Torren, poca distancia, tiene buena pegada, a ver, en 29, va Torren, señores Ríos, con ustedes, yo ya creo la figura del partido, ¿no? Sacó tres bochas, fenómenos. Torren, Torren, offside, offside, parecía, de Cabrera va, no levantó la bandera, se viene Cabrera, centro atrás y lo grito Valenci, la sacó. J.C. que es Torren, muchachos, el que no está bien, es el número dos. Levanta la pelota Galeano, aquí Torren atrás, la peinó para Lanzi Lota, con su piel Lanzi Lota, igualmente podía agarrarla con sus manos. El polaco, Cabrera va por adentro, le quiso dar desde ahí, Rolón va al piso. Puede llegar Gómez, pero primero estaba Miguelito Torren, la tiene por aquí el uruguayo, Cabrera va enganchando, la hizo bien Cabrera, a ver, Romero no le puede dar Romero, a ver. Venía Macalester, Valenzuela, ganaba Torren, la aguanta Colman, la hizo muy bien Colman, viene Macalester, la quiere Colman, pasó Macalester, sigue Macalester. A lo mejor porque intuye, se enteró de la posibilidad que deje de ser el director técnico de Argentinos, y a lo mejor con esta voz de aliento, como aprobando su gestión como técnico, por eso el apoyo. Quedó de frente buscando la salida con Torren, lo complicó, pero Torren llegó, bien por Torren, hermoso cambio de Torren, precioso cambio, estupendo la tira Romero, viene Romero a ver que hace Romero, va Romero, jugó por adentro, la tira y vení. En Jujuy. Aquí está Miguelito Torren, Torren, cambio de frente de Torren, es muy bueno el cambio de Torren. Señores, se viene Romero, va Romero. Esa es una, Macalester, pelotazo de León, la pelota la devolvía a Impini, pone el cuerpo a Ada, un espeje de lazo, pelotazo largo, el lateral. Torren, la querida Rolón, pasa Torren, sigue Torren, viene Fedrizeski, está militando, Fedrizeski, rebotan de Matei. Se demoró en el dominio, eh. Mirá lo de arriba. Balón para. Que se arme el tercero, me pregunto con Alonso que va. Carbone aguanta, Torren juega, trípode irreversible. Atrás Torren, la metió para Martínez, otra vez para Torren. Va Torren, centro de Torren, Alenzi va la pelota, a ver señores, lo tiene, lo tiene Argentinos. El travesaño le dice. Descubriando Juan Manuel Cobo, hacia atrás Cobo, tocando, en este costado para Matías Martínez. Torren, cambiando de frente. En primera para Piovi, hoy ha sacado esa pelota, Romero no pudo hacerlo, pero en los detalles estamos señores. Ahí está Cobo. Pelota larga, que van buscándolo, por este costado a Piovi, va Piovi, ahí va Piovi. Amaga, Piovi, espera en Suba, pelota para Romero. A Blas Cáceres, arrancó bien Blas Cáceres con su zurda. Se perfila para el centro, va Toledo el centro. Serveto que no, primero Torren. Y de falta, Sanzotti de Torren, ¿no? Contra Torren, mejor dicho. Sí, sí. Va buscando la pelota, Tito Noir. La impulsa hacia adelante. El rebote en rolón, al cruce llega Torren, sale. Torren juega bien Romero de primera para Celaya, le pica Romero, otra vez va Romero. Le quedó atrás la pelota. Barbieri. Zona izquierda, Pinola. Torren. Ahí, pelotazo largo para Agarre. Ah, lindo, picó la pelota, tiró. Se viene el... Tomba. Sigue Paul Fernández. Pelota para Gonzalo Díaz. El centro lo espera Leandro Fernández. Va Gonzalo Díaz contra la marca de Torren. Firme Torren. Enorme Torren. Está bueno el partido. Belgrano va y va. Responden los de la paternal. Le dio Farré, Valcuki Márquez. Ganó Torren. Franco Flores. Marciano, qué bien que la hizo Ortiz. Tocando por bajo para Lucas Melano. Con él está Freire, ganó Melano. Se viene Melano. ¿Y quién lo para? Yo, dijo Miguel Torren. Pidió credenciales al central. Fútbol para todos. Se puede seguir los partidos en vivo. Resultados. Estadísticas. Info. Puedes jugar con tus amigos. Realmente un lujo la aplicación de Fútbol para Todos. Recién estábamos viendo con Helio. Argentinos con el remate de Gaspar Iniguez. Defiende a Abreu. La recoge. Para ponerlo otra vez en ofensiva. Torren. Ahí va Ramírez. El control de pelota de Ramírez. Fue muy bueno. La marca encima del Pachi Carrizo. Sigue Ramírez. Estuvo casi siempre argentinos. Pero claro, no ha lastimado. 67 a 33. Pero una tenencia también. Mucho mitad de cancha. Mucho campo propio. De defensores a mediocampistas centrales. Profundizar. Casi nada. Guercio aparece. Este es. Valencia picando. Se está moviendo del otro lado. Ceruti. Allí está Valencia. Centro para Ceruti. Primera situación sobre el área de Argentinos Juniors. Primera llegada de Valencia. Primera situación de... Empate no sirve de nada. Y eso que estamos... ...ante la mejor producción tal vez de Argentinos en el torneo. Me parece que sí, que fue el mejor partido. No tengas dudas. A Leone. Metió a otro lado para Nani. Se viene Nani. A tiempo para marcar con lo justo Torren. Será córner para el portín. Ahora el que lo quiere ganar. Para Lenis. No sé qué pide. La marca era de Rodríguez. Recuperando. Pereira. Marquez. Pereira por el medio. Cuatro contra dos. Encaramárquez. Lucha y gana Torren. Sale Torren. Ahora no hace la de lujo. Anticipa Quiroga. Rigoni. Arzola. Pisculici. Que taquea. Al final. Pisculici. Mete el centro. Sale el AVE. De frente. Fácil para el arquero. Sale rápido el AVE. Para la contra de Belgrano. Que arranca con Rigoni. Gana Rigoni. A ver si puede con Torren. Recupera Torren. Toca atrás para Nereo. Aquí está Fernández saliendo. Este es Pisculici. Tocque hacia atrás y otra vez Sánchez Minho. Y ahora Grana. Lo presionaba. Llegaba bien lejos a buscar la pelota Serrano. La tiene Boca. Toca Grana. Para Sánchez Minho. Atención. Llega por adentro. A ver. La pelota que se pierde afuera. Y saque de arco. En línea decía que era córner. El árbitro dice yo decido. Y da saque de meta. From that Sergio Viola. The assistant referee on this near side. La pelota que se pierde afuera. La pelota que se pierde afuera. La pelota que se pierde afuera. El árbitro dice. La pelota que se pierde afuera. La pelota que se pierde afuera. Barbaro Dominante Barbaro La cruzó para Kampor y está habilitado Allá corre Kampor, el centro al área El rebote, no puede Toraza, le pega Batión Tapó el arquero Tapó el Ereo Fernández, era gol de All Boys Se salva Argentino Que nació Kallisky Cano que ya marcó En el primer partido frente a Godoy Cruz El equipo tiene 18 Debutó con 16 El técnico era Gorosito Arriba Kallisky, saca la pelota de cabeza Marc anticipa bien Torren Ponía Rodríguez Esa es la salida para San Lorenzo Es muy común El peruano Fernández, el que saca es Valdés Firman la marca Valdés Pelota de Víctor para Iñiguez El juego de Torren Pelotazo largo, corre Santiago Anabuel Va en control La tiene Nahuel Que lo marca Scaneman Lo va a encarar Va al centro Amigos, ha llegado Rodríguez Qué cerca estuvo Argentina Gandín tendrá una contra Sin embargo prefiere tenerla Pelotazo para Gandín Corre Gandín Y del otro lado se mueve Sosa La tiene Gandín Se mueve Sosa La tiene Gandín Dentro del área Se cayó Gandín El árbitro dice con el hombro Que lícitamente lo desplazó El marcador Torren Y ahora Argentino Juniors Tendrá la última Sí señor Porque quedan todavía 30 segundos La pelota es de Rodríguez El paseo Que no pudo controlar esa pelota No le quitamos mérito Ni a la fuerza del remate Ni al surdazo De este hombre Que tanto están aplaudiendo Sus hinchas San Román en la disputa Con Gambetta Pelota lateral enviada Por el colombio San Román En el medio de ellos Ahora sigue el grupi Picurich y Iniguez La combinación con Lucas Cano Mala entrega Se la terminó llevando José Luis Fernández La jugó para Paquino Atento Torren El toque de Lucas Cano Iniguez Juega y juega El equipo de la paternal Aunque en este caso Iniguez la mandó al lateral No le salió y la perdió Y dejó el agujero Y por eso Viene por allí Pereira Pica Balbi Pica Balbi Demasiado larga O demasiado corto Mejor dicho Para el intento De pique de Balbi Ayala Atención El pase corto Ferreira Zapata Saca Zapata para allá En el caso Ya se deje Zapata Va la pelota para Morel Morel profundiza Omar Ferreira Corre Torren Que va a la marcación Bien por Torren Es duro en la marca Torren Sale Rebota y es Para Argentinos Fue hasta la raya de Cal Y miró hacia el todo Valtecla Valtecla Abrieron Sin embargo La pelota para Omar Ferreira Ahí está Ahí está Omar Ferreira Está al centro No 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 Torren al corner Torren al corner Señores Parecía que estaba el gol Independiente A través Rosales Con la jugada personal La va a perder Entraba Vargas por el medio Hay que tocar la pelota Paulo Afuera Valles Valles con el centro Bueno ahí está El tecla no pudo El tecla no pudo Puso la cabeza Antes Torren Le salvó la vida Argentino Torren